Buenos días compañeros, mi nombre es Claudia Hernández y estamos reportando desde Ciudad Juárez en el Museo de la Rodadora. Estamos en la exhibición llamada Telarañas, tenemos unos invitados muy especiales. Robert Downey Jr. Clau Kardashian, Scarlett Johansson, Lily Collins y Mila Kunis. Bueno, mucho gusto. ¿Me podrían decir qué fue lo que más les gustó de esta exhibición? No sé, me sorprendió mucho dónde sacan la telaraña, las arañas. Diana, Diana, Diana. La dificultad de que es mantener telas en su telaraña, que está como que está muy difícil la verdad, pero está muy padre, está muy dinámico. Dar vueltas en la telaraña. ¿Y recomendarían esta exposición? Exhibición. Ay, yo sí, está muy padre, en serio, vengan y a divertirse, es lo mejor. Sí, está muy divertido, se los recomiendo mucho. Bueno, muchas gracias por todo. Reportando para Roda Noticias, Bachilleros 5. ¡Suscríbete al canal!